me parece, cuando finalmente, después de porque nosotros empezamos en el 88 y lo conocíamos al Douglas desde esas épocas y sabíamos las tranzas en Guayaquil y los Clip y los Wright y el Audi. Disculpa que te interrumpa Felipe, ¿conocieron ustedes al Grupo Taller? A Javier Bombuf, a Miguel Valdivieso a Willy Wong, Lalo Wong Grupo Taller hizo un blues que debes haberlo tocado o debes haberlo escuchado en Las Peñas, que se llama Noches de Alcohol Lo he escuchado claro que sí, y he conocido a estos personajes a uno y otro, uno que otro digamos, y afuera del grupo propiamente, no, sabíamos de ellos apenas, apenas porque llegamos un poquito después nosotros claro, pero pero se sabía que había una movida musical, además popera, rockera en Guayaquil total, pero había una especie de rivalidad, una una rivalidad que era como una idea, pero no era real cuando finalmente